Albert, has dedicado gran parte de tu vida a los cetáceos y cuando empezaste a trabajar con ellos, ¿qué es lo que te motivó? Bien, si tengo que ser sincero, hubo una motivación expresa hacia los cetáceos. Yo trabajaba en el zoo porque, en teoría, empecé a trabajar en un zoo porque, como casi todo el mundo, porque te gustan los animales. Luego te das cuenta que si te gustan los animales en el último sitio que tienes que trabajar es en un zoo. Pero una vez estás ahí dentro, lo que procuras es hacer lo mejor para los animales que están ahí. Yo trabajaba con animales muertos, durante cinco años estuve trabajando allí y se me dio la posibilidad de cambiar a delfines y empezar a trabajar con delfines, que eran animales, como todos los animales que te gustan, pero no eran especialmente emblemáticos para mí. Pero sí que ahí descubres un mundo, ¿no? Ves que detrás de aquello hay algo mucho más fuerte que podría ser, pues no sé, una serpiente o una araña. Imagino que con el tiempo has cambiado un poquito tu forma de percibir estos animales, la vida de estos animales. ¿Qué te hizo verlos desde otra perspectiva? ¿Hubo alguna anécdota concreta que te hiciera cambiar? Bien, dijéramos que la perspectiva de cómo yo veía los delfines no cambió mucho. Cambió la justificación de por qué se mantenían delfines en cautividad. Como mucha gente aún cree que, y creo que lo creen sinceramente algunos, tener delfines en cautividad puede ayudar a preservar las poblaciones libres. Esto sería cierto si se hiciera una buena educación ambiental en los zoos, pero como no se hace y después de 25 años puedo dar fe de ello, que no se hace y lo único que importa es el dinero. Lo que sí que te cambia es la perspectiva de esa educación ambiental. El delfín sigue siendo el mismo y lo que sientes mucha tristeza por los que están cautivos, porque sabes que nunca se podrán reinsertar. Aunque hubiera programas de reinserción, han fallado casi todos. Ha habido muy pocos programas que tienen para adelante. Y hablando de cautividad, tú has trabajado como adiestrador de la orca tan famosa Ulises, ¿no? ¿Qué valoración naces de esta experiencia? ¿En qué condiciones estaba en el zoo donde vivía? En el zoo de Barcelona cualquier animal que esté ahí está en algo parecido a un campo de concentración. O sea, estaba muy mal. Fui durante 14 años su compañero porque me tocó a mí y me adjudicaron la orca y ahí nos hicimos amigos durante todo este tiempo. 14 años. 14 años, sí. Y cuando la llevamos a San Diego, la gente me decía, bueno, estarás triste. Digo, no. O sea, cualquier sitio menos el zoo de Barcelona estará mucho mejor, aunque sigue estando en cautividad. Y San Diego, no porque sea mucho más grande, es mucho mejor. Al contrario. A veces estos sitios tan grandes donde lo que impera realmente es el dinero, son mucho peor. ¿Cómo sea? Sigue estando en cautividad. Mirando, calculando datos y demás en relación con zoológicos y concretamente con el Oceanográfico de Valencia, que en torno al 60% de los animales que hay albergados ahí son capturados del hábitat natural. Claro, es que estamos hablando de una proporción muy elevada, ¿no crees tú? O sea, un zoológico que se sustenta del 60% de las especies capturadas del hábitat. Sí. Teóricamente esto, y recuerdo estas capturas, porque el zoo de Barcelona incluso ayudó a Parques Reunidos, que es la empresa que cotiza en bolsa, a capturar esos animales. Es decir, prestó sus instalaciones para que pudieran llegar. Estos animales se capturaron bajo, que estaba prohibido, la importación en Europa de cetáceos. Bien, excepto para los animales que están con fines científicos o educativos. Montas un departamento de educación, pones a cuatro chicos o cuatro chicas que tengan muchas ganas de hacer faena, dices que ya están haciendo un programa de investigación y lo que haces es utilizarlos realmente para el espectáculo. ¿Pero es cierto que todos aquellos animales nacidos en cautividad tienen menos problemas que los que han nacido en el hábitat natural cuando están cautivos? ¿O podemos considerar que hay diferencias entre los nacidos en cautividad y los que no? Los que han nacido en cautividad están mejor adaptados a la cautividad, lo cual no quiere decir que no sufran. Pero claro, en el caso de los delfines, que es el que más conozco, un delfín nacido en cautividad es una caricatura de delfín, no es un delfín. Es algo que no tiene nada que ver con un delfín, porque no ha aprendido nada. Los delfines lo aprenden casi todo. Y ahí en un delfinario lo único que aprendes es a saltar y que te de la sardina y nada más. Y a esquivar los posibles malos tratos de los entrenadores, si es que los hay. Y sin embargo, a nivel de cautividad, hablando en cautividad en concreto, la esperanza de vida de este tipo de animales, de cetáceos concretamente, ¿es mayor que en el hábitat natural o eso se puede valorar? No, no. Tenemos algunos casos de algunas hembras que han llegado a vivir mucho tiempo, pero son casos muy contados en orcas y en delfín mular. Machos, en absoluto, mueren muy jóvenes y lo normal es que mueran muy jóvenes. O sea que podemos decir que la mortalidad es bastante elevada, el índice de mortalidad a edades tempranas. Y sobre todo si tienes en cuenta que los delfinarios, y esto os lo digo porque lo sé, hay un lobby de delfinarios europeos, no cuentan los stillborns, los muertos al nacer. Estos no cuentan. Es decir, solo cuentan en las estadísticas a partir de un año de vida. O sea, cuando cojas estadísticas publicadas por un zoo, ten en cuenta que hay muchos nacidos muertos que no están registrados y es como si no existieran, como si no hubieran ni nacido ni muerto. A pesar de las campañas de sensibilización que se llevan a cabo desde entidades mundiales, nacionales y demás, realmente parece sobrecogedora la actitud de las personas, que no sienten como que esa concienciación tiene que ir hacia ellos. Les hacen gracia los delfines, las orcas y la gente que asiste a este tipo de espectáculos siguen riendo, siguen exclamando y pasándoselo bien y realmente aplauden, se lo pasan bien. ¿Crees que la actitud de estas personas es así por desconocimiento o es porque, o sea, por falta de información o es porque realmente ni tan solo les importa, no? No, yo creo que en el fondo todo el mundo le importa esto y lo que la campaña de marketing de los dos es muy importante. A la gente le gusta el entorno natural, sobre todo la gente que vive en ciudad, porque no tiene ese entorno natural y va a buscarlo a alguien que se la ofrece. El problema es que ¿qué le están ofreciendo? Le están ofreciendo un show, un espectáculo, le están ofreciendo algo y están ocultando una gran verdad. No están educando en absoluto porque la gente sale de ahí sin tener ni idea de cuál es la fauna que se va a encontrar en la misma ciudad, que hay un montón, y además ignoran totalmente el backstage, o sea, ¿qué pasa detrás? Porque esto evidentemente nosotros no lo van a publicar nunca. Así la gente piensa que el delfín sonríe porque el pobre delfín tuvo la mala suerte de nacer con un rictus en la mandíbula que le hace parecer que sonría. Y esto a la gente, bueno, te encuentras a la gente y dices que se les ve tan felices. Bueno, pues señora, si trabajan aquí, venía que no son tan felices. Para toda aquella gente que todavía desconoce las condiciones en las que se mantienen a los cetáceos en cautividad, ¿tú puedes darnos cuatro detalles lo máximo de sintéticos posible para demostrar realmente qué condiciones viven y desmitificar el bienestar que tienen en los zoológicos? Bien, la primera y más importante es el agua. El agua no es agua de mar y si es agua de mar tiene que estar tratada con productos normalmente muy agresivos, como la rejía, como ozono, que le produce alteraciones en la piel, en las mucosas, etc. Por una cuestión de química. La otra, los delfines son animales muy sociales, animales que viven en clanes, en grupos muy cerrados, donde las líneas, normalmente matrilineales, son muy importantes, quién es hijo de quién y todo. En un zoo viven delfines, uno de Bahamas, dos de Cuba, tres nacidos en cautividad y dos que vienen del Adriático. Bien, el poti poti es impresionante. Ahí no se puede establecer ningún tipo de parentesco, ni de relación, ni de nada, porque además cuando se establece, por exigencias del guión, porque necesitan para el espectáculo, se cambian estos animales o se venden a otro sitio y se separan los grupos o los lazos que han hecho. Yo he visto hembras morir porque se han sido separadas de su compañera de toda la vida. Morir quiere decir suicidarse. O sea, no, dejan de comer, se entristecen y al final acaban muriendo. El otro, viven en un entorno cerrado donde las paredes son de cemento y su entorno es totalmente acústico. Ellos se comunican con sonidos, utilizando las propiedades acústicas del agua. Ahí, en cautividad, no pueden hablar, porque si hablan reverbera, es como hablar dentro de un... Imaginaros como si estuviéramos todo el día hablando dentro de un lavabo alicatado, donde cada palabra nuestra rebota, y encima hubiera una persona al lado nuestro con un martillo, un percutor, todo el día taladrando, que es el sonido de las bombas que hacen las piscinas. Bien, en el zoo de Barcelona, te digo el zoo de Barcelona, que conozco el dato porque lo medío, son 123 decibelios en la escala A, dentro del agua del pabellón cubierto, que es donde se realizan los espectáculos. Todo el día, y cuando dices, oiga, pero que no ve la brutalidad del sonido. Dicen, no, pero esto es como nosotros cuando estamos en un entorno muy ruidoso, nos acostumbramos, subimos el tono de voz, etc. Ya, pero es que a ellos les pasa 24 horas al día, 365 días al año, durante toda su vida en cautividad. Esto es lo que es aberrante e impensable. Y que además interfiere en su sistema comunicativo también, ¿no? Claro, claro. Esto hace que cuando metas un hidrófono dentro del agua, no grabes nada, porque los delfines no tienen por qué decirse nada, porque una no van a entenderse, otra no van a oírse. Y el otro, quizá también, bueno, no sé si es el peor o no, es el control químico de su comportamiento, sobre todo para los machos. En casi todos los zoos sale mucho más a cuenta dar un fármaco, una hormona, para que el macho esté inhibido toda esta agresividad hacia las hembras. Y así podría hacer ejercicios dentro del agua, hacer las típicas, estos ejercicios como hacer surf con los delfines, o nadar con ellos, o abrazarte a ellos, darles un besito y parecer que todo es muy bonito y muy hermoso. Y cuánto me quiere el delfín, no, porque está totalmente drogado. O sea, es un fármaco igual a droga, me atrevo, es una droga para someterlos. Eso es una hormona. Nosotros quizá no vivamos tanto el mundo hormonal porque tenemos otro tipo de conciencia, pero para ellos es muy importante. Si la hembra está en celo, el macho no ve nada más que la hembra. Y todo lo demás pierde el sentido, como en casi todos los animales. Bien, si tú controlas hormonalmente a este macho, desaparecen las hembras, desaparece la agresividad, desaparece todo. Y es más omiso, evidentemente, y entonces puede actuar mejor, ¿no? Y puede dar esos besitos a la entrenadora y parecer que todos se quieren muchísimo. ¿Te atreverías a decir entonces que las condiciones en las que son mantenidos los delfines en cautividad son un maltrato o una esclavitud? ¿Se puede traducir al esclavismo? Sí, son un maltrato y es esclavitud. Aún no lo vemos ahora, pero dentro de cien años veremos, la gente pensará que tratábamos a los animales en un régimen de esclavitud, totalmente servilismo. Las generaciones futuras nos van a decir cómo podían esa gente tener a un chimpancé, cómo podían tener a un delfín, cómo podían tener una horca en cautividad. O sea, cómo se les pasó por la cabeza qué mal que estaban esa gente que tenían y seguían defendiendo aún que esto era útil para la preservación de la naturaleza. Cuando hablabas hace un momentito de las alternativas, ¿no? Que todas estas personas que ahora tengan conocimiento de primera mano, ¿no? De lo que le pasa a los delfines y cómo pueden ayudarlos y cómo pueden buscar una alternativa, ¿no? Alternativas concretas. Tú tienes un proyecto. Tienes un proyecto que ofrecer a la gente. Sí. Háblanos de él. Primero está cómo ayudar, cómo la gente puede ayudar a los delfines. Creo que la principal ayuda es de momento, para empezar, no es la última, pero es no ir a los dos, sobre todo. No participar en esta tortura. Después está la alternativa a qué hago con los niños, cómo aprendo yo de este entorno natural. Bien. Hay un montón de asociaciones, entidades, empresas que se dedican en los mismos parques naturales. En Barcelona hay Colcherola, en Madrid tienen un montón, en Valencia hay otro montón. Tienes parques naturales muy cerca de las ciudades donde gratuitamente te hacen, o por una cantidad ínfima de dinero, tienes una guía educativa que te pasea por el parque y te enseña cada planta, cada pájaro, cada insecto, cada roca, qué justificación tiene, qué relación tiene con el medio. Y así aprendes realmente sobre la naturaleza y aprendes de tu entorno. De la biodiversidad autóctona. Exacto, de tu biodiversidad y cómo tienes que protegerla, qué tienes que hacer, cómo no tienes que tirar papel en el bosque o en el mar, etc. Cuando realmente acabé, me divorcié del Zoo de Barcelona, ya me divorcié un poco con las ganas de cambiar eso. Y al final pude acabar montando este proyecto, lo llamamos Proyecto ANINAM, en honor a cinco de los delfines con los que he trabajado, como un tributo a ellos. Y lo que pretendemos hacer es educación ambiental, o sea, dar a conocer a la gente el entorno marino. No sólo con los delfines, que son quizá el life motive, lo que a la gente le gusta, pero mucha gente se va sin haber visto delfines y sale igualmente contenta porque ha conocido la diferencia que hay entre gaviotas y las pardelas, los paiños, los acatraces, los cormoranes, los atunes que saltan, las medusas que relacionan entre el pez luna y una medusa, porque tenemos que preservar a los peces luna. Si vemos delfines, perfecto. Si vemos la ballenita, mejor aún. Nosotros estamos, además, participando en un programa de investigación, utilizando estas salidas para hacer investigación. Y la gente la involucramos en este programa de investigación. Esto es fantástico, es fantástico. Realmente sí que es educación ambiental in situ, ¿no? Todas estas décadas, podemos decir, porque llevas casi tres décadas con el tema. ¿Has notado un cambio, es decir, en relación de que la gente esté más preocupada por ayudar a los animales en su hábitat natural en lugar de seguir participando de ese cautiverio? Sí, creo que sí. ¿Hay un horizonte, digamos? La gente va aprendiendo, se va haciendo inteligente y va dejando de dejarse cegar por estos neones de pasen y vean a los delfines saltando y cada vez la gente viene, cuando viene aquí al barco, y nos comenta, estuve la última vez que estuve en el zoo y no pienso ir nunca más. Realmente, no porque esté mal cuidado ni nada, sino al revés, sino porque realmente se dan cuenta de que aquello no tiene ningún sentido. Empieza a chocar. Claro, es mucho mejor coger a los niños la bicicleta y se dar una vuelta por el campo, llevarse una guía de aves y ver, ostras, mira un miglo, ostras, mira una rapaz. Eso es mil veces mejor, es más enriquecedor para los niños que haber ido y que le hayan dejado tocar el delfín y hacerse la foto al lado del delfín la mar de bonito. Porque entienden que ese delfín está sufriendo para dejarse hacer la foto. Vosotros, como proyecto, os dedicáis a estudiar, a investigar y educáis evidentemente. ¿Cuál podrías decir que es vuestro lema o sobre qué lema os movéis? Nos gusta mucho una frase de un poeta senegalés, que curiosamente es cartero, se llama Babá Dium, que él dijo, solo protegemos aquello que queremos, solo queremos aquello que conocemos y solo conocemos aquello que nos han enseñado. Bien, nuestro eslabón estaría ahí. Enseñar a la gente a conocer, después a amar y así poderlo proteger. Este es realmente el lema que nos ha movido siempre. Espero que a partir de todo esto las personas que lo vean recapaciten y inviertan su esfuerzo entre otros proyectos con el vuestro, el proyecto NINAM. Y de hecho, eso quería preguntarte, ¿vosotros tenéis algún tipo de ayuda? Porque entiendo que os movéis por financiación privada, público, ¿tenéis algo? No tenemos ninguna financiación de ningún ente público. Nosotros a la gente que sube a bordo les llamamos sponsors. La gente que sube a bordo y que decide involucrarse en estas expediciones, está financiando el proyecto. No recibimos ninguna ayuda de nadie. Gracias. Muchas gracias a vosotros.